Audio receta del blog de Juana Sujillo Receta de mejillones en esta leche Que rico los mejillones en escabeche Sobre todo cuando los comemos el domingo a la hora del vermouth Acompañados de unas patatitas chips y de una cerveza fresquita Quien dice cerveza, dice un vermouth O algo más sano sin alcohol, que también es una opción Sobre esta receta, comentar que a pesar de ser tan fácil y tan sabrosa Nunca la había preparado antes Y ahora solo me pregunto una cosa ¿Por qué? Ingredientes Un kilo de mejillones frescos Dos hojas de laurel Dos dientes de ajo 100 centilitros de aceite de oliva 150 centilitros de vinagre blanco Una cucharada de pimentón Pimienta molida Y sal Cómo preparar mejillones en escabeche Limpiamos los mejillones Les quitamos las barbas y los cocemos Cuando estén fríos Les quitamos las conchas y los reservamos Pelamos y picamos los ajos En un cazo pequeño calentamos el aceite junto a las hojas de laurel Y doramos ligeramente los ajos Tenemos que tener cuidado de que no se quemen Cuando empiecen a tener un color ligeramente doradito Los retiramos del fuego Añadimos el pimentón Revolvemos para que se mezcle todo bien Y enseguida añadimos el vinagre Removemos Y salpimentamos ligeramente Vertemos el escabeche sobre los mejillones Y dejamos que se enfríe Antes de servir Tenemos que recordar Que el escabeche Además de estar buenísimo También es un método de conservación Por lo que guardado en la nevera Los mejillones aguantarán durante 2 o 3 semanas A temperatura ambiente 3 o 4 días Espero que os haya gustado Hasta pronto